Vamos a invitarlos a pasar por la cantina para dar Cumbia, 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 la buena mi gente Cumbia, la buena mi gente Señora ustedes Buena Erika, Sofía, Mónica Erika, Sofía y Mónica Y esta es la voz Y como dice Epa, epa, epa Y a mí debes comprender que el amor en el que llegó Yo lo muevo con ti para así, queriéndote, sin hablar Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás que el amor es vivir Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás que el amor es vivir Bueno Mónica, Erika, Sofía, con cariño La gente maravillosa Horacio Ceballos Guía mía debes comprender que el amor en el que llegó Yo lo muevo con ti para así, queriéndote, sin hablar Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás que el amor es vivir Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás que el amor es vivir Fuere la alegría de mi vida y quiero mis sensaciones ya de ti Fuere la alegría de mi vida y quiero estar cerca de ti Fuere la alegría de mi vida y quiero estar cerca de ti Fuere la alegría de mi vida y quiero estar cerca de ti Amiguitos, hay los chicos nomás Y bueno todos los amigos de San Juan de Liga Con la gente que va a llegar, que vienen aquí Arriba, 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 arriba Y todo el mundo con los chelas para arriba Y todo el mundo con los chelas para arriba Y todo el mundo con los chelas para arriba Arriba, arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Dijiste que le querías Que no me puse en Argentina Nunca quise hacia nadie Solo quería verte Viviana de Puerto Rosa Sentiré que estás sola Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por la humanidad Vanidad Sentiré que estás sola Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por la humanidad Vanidad Buena Viviana Rosita Camarino Rosita Viviana Buena Mónica Elita Sofía Irá con dos arriba Eso Irá con dos arriba Eso Irá con dos para arriba Arriba, arriba De su cornaval Feliz cumpleaños Dijiste que le querías Que no me puse en Argentina Que no me puse en Argentina Pero no me puse en Argentina No me puse en Argentina Solo quería verte muy bien Sentiré que estás sola Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por la humanidad Vanidad Vanidad Sentiré que estás sola No me puse en Argentina El tiempo que has perdido Por la humanidad Vanidad Dijiste que estás sola Por tu rigor Allí 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 Buenas Una beca Oíme A la brigada el 5 noviembre Horacio Ceballos Ayer encontré un amor Que me hizo tan feliz Y nunca la voy a olvidar No, 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 no Ayer vendí un amor Que suelo de ser feliz Se ha culpado el señor O ella que me cañó Una que se ha marchado No la voy a olvidar Una que se ha marchado Y se hace caer en el alma Amor, amor, amor Ayer vendí el amor Mi sueño de ser feliz Y me salvaba el señor O ella que me cañó La buena que se ha marchado No la voy a olvidar La buena que se ha marchado Y se hace caer en el alma No olvidaré, no olvidaré Todo el tiempo lo olvidaré No olvidaré, no olvidaré Aunque tenga que sufrir No olvidaré, no olvidaré Todo el tiempo lo olvidaré No olvidaré, no olvidaré Aunque tenga que sufrir Te juro que te voy a olvidar Sobre todas las cosas Se han mentido Por los otros de los hijos Amén ¡Hala! Llegó Jorge Luna Mucha risa ¡Hala! 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 ¡Gracias!